A ver, Goku, Goku, vuelve para atrás, Goku, vuelve para atrás, Goku, Goku, ahí, no, y espera, y el otro, ese, el azul, Shikens, Mr. Smiskens, Shikens, Smiskens, Miskens, a ver, y el, y Bender, y Bender, a ver, Bender, un poquito más para atrás, Bender, hay una puerta, ahí, ahí, eso, por ahí para dentro, por ahí para dentro, estoy ahí yo, todo tiejo, todo tiejo, estoy ahí, que no me veréis la puerta, Que me cerréis, coño, 아버ара, ya os he dicho que me cerréis la puerta, cerrad, así, venga, y los reatos, no sé ¡No! 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 ¡Me pude aclarar! ¡Me pude aclarar! ¡Me pude aclarar! ¡Muy bien! ¿Pero por qué? ¿Por qué estaría justo esto, tío? ¡Es el karma! ¡El karma! ¡El karma! ¡El karma! ¡El karma! ¡Vamos a ir juntos! Venga, pero esto... ¿Qué ha dicho? ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Y qué hago, tío? ¡Tía! ¡Esta puerta está abierta! ¡Esta puerta está abierta! ¡Ah! ¡Na na 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 na! A ver... A ver si están callados. Sí, sí, sí. Sí, sí, vamos. Estamos súper callados. ¡Nada gente! ¡Madre mía! Están por aquí, seguro. Es algo impresionante. Mira, esto se ha volcado... ¡Eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Pol! ¡Un váter! ¿Era un váter o qué era eso? ¡Holy shit! ¡Pol! ¡Yo también! ¡Hombre! 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 ¡Jajajaja! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Hombre! ¡Al agua! ¡Cuál, Manolo, chaval! Tiene que estar ahí también, tiene que estar ahí también. ¡Está un fire, Manolo, eh! ¿Un fire? ¡Hola! ¡Hola, Jason! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¡Bien, bien, bien! ¿Tú? ¿Cachai? 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 Espera, ¿cachai? Te voy a cachai yo, tío. Pero no te vayáis. Pero, Jason, no te vayáis. ¡Ey! ¡Déjame el tarro de basura ahí, tranquilo, por favor! Me acabo de la leche. El editor 8000 pasa a sufrir. Tarararara. Dejando los bancos quietos, hombre. Tarararara. ¿Qué cabrón es? Se los paga el ayuntamiento. Están viendo, ¿no? Sí, sí, tiene que estar por aquí. Eh, eh, Ronald McDonald, ¿cómo está, amigo, amigo? Mira, hay un graffiti de la cabeza de Paul, creo. Sí, claro. Aquí, 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 se ha abierto la puerta. Se ha abierto la puerta. Aquí, 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 aquí. Fuera, fuera. Esta puerta se acaba de abrir. Eso fue el misterio de las puertas abridoras. Está aquí, está aquí, está aquí. Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Cuánto tarda? Ha entrado aquí, ha entrado aquí, ha entrado aquí dentro. Ha entrado aquí dentro. No, 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 no. Aquí está aquí. Si recién sale Ronald, apoya. A ver. ¿Qué hacía? Madre mía. En el cinco, esto es lo que pasa. La pones y espalas, y luego las reviendas. No es el paloma, ¿qué es eso? No se entiendo La linterna esa ¿Dónde ha estado? ¿Dónde ha sido esa? Eso es cuando ha pasado un minuto, cabrón ¿Qué pasó? Sí, Kiko, sí, Kiko Qué guarro, tío Que me estaba vaciando Que me estaba vaciando con la linterna Qué guarro, tío, eso es cuando ha pasado un minuto, cabrón Que me estaba vaciando con la linterna Tío, qué guarro Me he cortado el rollo En la puerta de la derecha, según sales por la... Que no tiene puerta Igual es que sale bien, eh, puede ser posible Pero... Entra aquí Espera, 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 nos están flasheando Sí, sí, lo veo bien Este cabrón, ponte a la puerta que nos haga Que lo voy a reventar Está por aquí Lo estoy viendo, vamos, la linterna todo queda Vale, lo veo Estoy detrás, estoy detrás Pensaba que era el armario No te pasa por el karma, cabrón Estoy detrás del armario Mira dónde está Se ha pirao, se ha pirao Está bien, está bien De aquí no sales, hijoputa ¿Es seguro? Sí Lo que le había dicho No, no, si te vi de sobre, hijoputa El problema es que te me escapas Ha pasado, quizás fuera, ha entrado, ha entrado en la habitación En la piscina, en la piscina ¿En la piscina? No ¡Que sí, que sí! ¡Está en el agua, está en el agua! ¡Que está en la piscina! ¡Que está en la piscina! ¡Que ha salido! ¡Ah, ya! No vale, caso Pues sí lo he visto ¡Que yo tenía la cámara libre! ¡Que está en la piscina! ¡Por supuesto! ¡Que está en la piscina! ¡Temi, temi, temi! ¡Se me, se me, se me, se me cracheó! ¡Pero no te doy, tío! ¡Pero no te doy, tío! Pero es que el peor pato te va a caer ¡Escopeta! ¿Por qué no sale el tiempo? ¡Así! Madre mía, se nos ha unido ¡Escopetini! ¡Escopetini, mamina! ¡Ha llegado, pues! ¡La mesa, la mesa! ¡Ahí está la interna! ¡Tranqui, tranqui, tranqui! ¡Detrás de la mesa, detrás de la mesa! ¡Está detrás de la mesa, está detrás de la mesa! ¡Escopeta! Detrás, detrás del monitor, eh ¿Seguro? Quiere que le dispares al monitor No, no, no lo voy a disparar Me voy a concentrar bien porque me quedan 25 solo de vida, hijo de la gran Para que te bugues Cabrón, te estoy viendo Te estoy viendo ¿En serio? ¡Uy! ¡Casi! ¡Si te allí, tío! Contra otra vez ¿Se cambió por un bidón? Sí Es un monitor ¡Uno! ¡Madre mía, que está liando por aquí! ¡Estás perdido! ¡Estás perdido! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven para acá Es que no me atrevo de dispararte porque me queda muy poco de vida ¿Monitor? A ver Dispárale, numa ¿Eh? ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Estás perdido! ¡Te estoy dando, chaval! ¡Dios segundos! ¡Dios segundos! ¡Dios segundos! ¡Dios segundos! ¡Hay un tiburón por aquí! ¡Dios segundos! ¡Dios segundos! ¡Neneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneene Hay un tiburón plono. ¿Cómo que son los tiburones? ¿Se oye la canción del tiburón? Sí. Sí, sí, sí. Lo estaba haciendo ya. ¡Eh! ¡Es este pescao! ¿Es este pescao? ¿Qué dices? ¡Te lo juro ha salido pa' aquí! ¡Tíralo, tíralo! ¿Dónde? ¿Cómo va a ser un pedo? ¡La, la, la! ¡Me ha saltao! ¡Está aquí, está aquí! Lo he visto, lo he visto. Santi, llevaba dentro de ti media hora. Te he dado, te he dado. El puto P, dente, tío. ¿Dónde coño has ido? ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Déjame, pa! ¡Que no seas libre con la tiburón! ¡Joder, pero si te estoy pescando, tío! ¡Ja, ja, ja! Te estoy pescando. ¡Dios! ¡Me lo pongo arriba! ¡Déjame, pa! ¡Pues si te ven los órganos! ¡Lo he cargado, lo he cargado! ¡Y lo mata él! ¡Pero qué dice él! ¡Y lo he pegado lo toleo! ¡Armelo, ármelo, 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 ármelo! ¡La, la, la, la! Es un cono, es un cono, es un cono. ¿Dónde? ¡Suelve el café, no cojones! ¡Te tiro abajo! ¡Abre, abre, abre! ¡Vete aquí el cono! ¿Dónde, dónde? ¡Dónde, dónde, eh! ¡Dónde está el cono, el cono! ¡Dónde está el cono! ¡El cono, el cono! ¡Me lo he cargado, me lo he cargado! ¡Noooo! ¡Me lo he cargado, me lo he cargado! ¡Un pet, mami! ¡No! ¡Sos polomas! Polomas cojas... ¡Ah! 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 ¡Hola, hola, McDonald's! ¡McDollas! 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 ¡Nalala! ¡Nalala! Por favor, me trae una, una McFish q q ¡Toma! ¡Dios! ¡Se ha petao ahí! ¡El pez, el pez, el pez! Una bomba que he tirao pa'bajo. Joder, con un pez ese, joder. ¿Cuál, coño? Es que tiene una bomba de estas de… ¡Ah, es que otro todo! ¡A gritar! ¡Toma! Pones el maestro de la mímica, tío. ¡Dios! ¡Para, para, para que lo acabo de ver! ¡Para que lo acabo de ver! ¡Te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro! ¡Qué grande! ¡Me acaba de cantar el hábito rojo! ¡Huele, mira! ¡Se da buena! ¡Lalalalala! 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 ¿Qué pasa? ¿Que no me encontrarais o que? ¡Estáis muy callados! ¡Amba, amará! Yo lo veo lo que está muy tieso el juego Es muy tieso el juego Hostia, bol Pero estás campeando Ten cuidado con el juego ahora No, no, no Podría haberse Haber ganado la partida Pero está haciendo la suya Si no se hubiera ganado la partida Pero vamos Vamos, te calles Madre mía Te puedes subir encima De la cosa esa por las caderas Este sitio también Sabes que tengo un poco de fe La 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 Y ahí Madre mía Yo he entrado un sitio mejor que flipas Ya me he quedado con 3 para 5 Está tan buggeado Que sea que lo entiendan ellos, imagínate. Sí. ¡Madre mía! ¡Sí! Asco, ponte gafas, tío. Ponte gafas, tío. Música